Vamos a pasar ahora a celebrar un poquito el amor y resulta pues que este fin de semana pasado Carlos Vives estuvo renovando sus votos matrimoniales con su esposa Claudia Elena Vázquez. El colombiano compartió una foto en la que escribió una parte de su canción de Quiero casarme contigo, quiero cantarla, pero no se la voy a cantar. Si supiera cantar, si hubiera tomado clases de pronto. Pero él puso Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido con tu amor. Claudia Elena, oficial, es la cuenta de su esposa y concluyó, esto apenas comienza, te amo. Y puso esta foto de toda la familia. Me parece súper lindo que estén renovando su amor, sus votos, 10 años después de haberse casado. Recordemos que su pequeña hija Elena, ella fue el fruto de ese matrimonio que ellos se casaron en secreto hace 10 años. Hace 10 años y a unos meses después de la boda fue que tuvieron a Elenita Vázquez, que por cierto se parece mucho a Claudia Elena, a su mamá. Viene una entrevista de Don Francisco que Don Francisco le pregunta a Claudia Elena, le dice, ¿qué es lo más difícil de tener a un artista como esposo? Y ella le dice, lo más difícil de tener a Carlos Vídez como mi esposo es que no nos podemos gozar juntos sus propios conciertos. A mí me gustaría que otro cantara y gozarme con él toda la energía de sus conciertos. Pero lamentablemente no se puede. Ay, sí. Y bueno, ahí pueden ver más fotos en peopleonespanol.com porque les pusimos toda una fotogalería donde pueden ver desde quién vistió a la novia ese vestido especial que se puso súper bonito. Quién, mejor dicho, hizo, estuvo como que a cargo de todo el estilismo. Es un estilista bastante reconocido en Colombia que se llama Franklin. La boda fue espectacular, muchas personalidades de la farándula, de la música y todo en Colombia estuvieron ahí. Y fue, mejor dicho, en un paraíso. No sé si viste las fotos, Jessy. Sí, están hermosas. En Santa Marta, en La Perla y fue del sueño. Yo quedé soñando así como que en mi boda. ¿Para cuándo? Esto sí no fue tan privado. En el 2008, que como tú mencionaste, fue cuando se casaron, decidieron hacerlo muy privado, pero en esta ocasión muchos fueron las celebridades que compartieron las fotos. Como una de ellas, estábamos comentando, Paola Ovalle, puso una foto y una dedicatoria divina y ellos son conocidos como un matrimonio muy sólido y pues decidieron renovar. Imagínate. Así que divinos.